¡Feliz domingo! Hoy en Saber Vivir analizaremos con lupa las etiquetas de los alimentos envasados. Light, 0%, sin azúcar. Veremos qué hay detrás de los reclamos comerciales que están en los envases y nos fijaremos especialmente en el yogur. Os vamos a dar además un menú muy saludable con cereales integrales. Y si lo que os preocupa es la tripa, atentos a los consejos para combatir la grasa abdominal. El primero, ya lo decimos, es practicar más ejercicio. Nuestra profe de baile, Helen Canadel, nos anima a hacerlo hoy con una clase antiestrés. ¡Fuera tensiones! El baile es para todos. Y esta semana vamos a conocer a profesionales de distintos ámbitos que dedican parte de su tiempo a bailar. Cuéntame un poco, ¿a qué te dedicas? Comunicación corporativa, institucional, bastante viaje, movimiento arriba y abajo. Y encima sacas tiempo de tu agenda para tus hobbies. Lo necesito, es mi válvula de escape, es mi momento para mí, es cuando desconecto, cargo energía, hago el loco. ¿A qué te dedicas, Ferran? Yo soy gerente de una empresa y yo los jueves salgo puntual y hago los 60 kilómetros para poder estar aquí. Pues no perdamos más tiempo, ¿vamos a clase? Venga. Vamos allá, nos cambiamos, ¿no? Eso sí, venga. Alberto, vas con Xavier, ¿vale? Yo creo que voy. Conmigo. ¿Contigo? Vale. Oye, María, es que yo los veo trabajando como auténticos profesionales, pero no se dedican a ello, ¿no? Ellos tienen cada uno su profesión y vienen los jueves aquí con nosotros a montar todo este musical como si fueran profesionales. Y además lo preparan y después lo representan en el teatro. En el paralelo, vienen aquí, desconectan, dejan el móvil fuera y todos los problemas del trabajo fuera y a disfrutar. Oye, Ana, acabo de verte aquí haciendo un solo, pero tú no te dedicas a eso en realidad. No, yo soy consultora, hago mi jornada laboral de ocho horas. ¿En qué te ayuda cuando vienes aquí a clase? Desconecto de todo. Yo soy arquitecto de formación y doy matemáticas, dibujo técnico, informática, o sea, no tiene nada que ver, no es nada artístico. Oye, Cassandra, ahora que estamos aquí súper rodeadas... ¿Pero tú a qué te dedicas? Yo soy enfermera, trabajo en un centro de atención primaria. Pongo muchas horas al día cuidando de los demás y este es el momento de cuidarte a ti. He encontrado mi deporte y es que esto es saber vivir. Hay que moverse, claro que sí. No pasarse todo al... Así que se va a necesitar.